Pues después de haber visto cómo estos efectos son aplicables a imágenes, también vamos a ver cómo podemos aplicárselo a vídeos. Te muestro el vídeo con el que vamos a trabajar y mientras tanto te explico. La cosa está en que en este vídeo vamos a poder aplicarle los mismos efectos e incluso podremos combinarlos. Es un vídeo muy breve que grabé la última vez que estuve en Londres imitando a la guardia londinense. Bueno, pues es muy sencillo ¿no? Ya he agregado aquí con html el vídeo, aquí ustedes lo ven, este simplemente es código html para insertar el vídeo, igual que anteriormente teníamos las imágenes y aquí ponemos el elemento vídeo y de igual modo prefijo, filter y aquí aplicamos el filtro. Por ejemplo, si queremos convertir el vídeo en sepia, le damos el 100% y van a ver cómo ahora cuando aquí actualizo, efectivamente todo el vídeo se convierte en sepia. Vieron que ya no se nota tanto el traje rojo del guardia, sino que ya todo es sepia. De igual forma, pues si yo esto lo quiero combinar y aquí le quiero dar alguna otra característica, por ejemplo un poquito, bueno tanto desenfoque ¿no? porque hemos visto, vamos a darle brillo, vamos a darle brillo, ahí ven cómo está más brillante ¿no? Se ve con más iluminación ahí, ahí lo tienen ¿verdad? bueno pues de esta forma pueden combinarlo. Y lo interesante sería con algún lenguaje de programación, como por ejemplo JavaScript, a lo largo del vídeo cambiar los filtros, pero eso ya es algo mucho más avanzado que también se puede hacer, pero si requiere más programación, así que bueno de momento ya te he enseñado cómo estos filtros son aplicables a imágenes y por lo tanto también a vídeos ¿ok? Pues espero que te haya gustado el curso, así que te animo a que sigas al tanto de todo el contenido que estoy creando. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Un saludo!